Llevale esta carta a Estela Llevale esta carta a Estela Por fortuna se perder Ganaré cuando se pueda Esto es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mi me quedo el dolor Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor Música Buena suerte gran amor Para mi fue lo que fuiste Hoy se que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia Hasta nunca gran amor Música 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 Música